Sí, 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 no puede ver nada porque luego, luego ahí va. Y efectivamente ya de más la dama con su sexapilio, su contoneo, lo hizo ver verdaderamente ñoño. Pero no pase Miguelito porque luego, luego va ahí a lo bueno. ¡No es que Miguelito, señores y señores, es Goloso King! Mientras tanto, ven a los más amables amigos, ¿a qué aparece este que es? ¡El extraordinario Esteta! ¡No, no, 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 no! ¡Ve nada más este valiente, luego, luego se ve que es de otro nivel! Y es cierto, doctor, así es, aquí tenemos justamente a Yoshihashi. Yoshihashi al combate. El japonés empieza a hacer una especie de kata. ¿Cuál es tu pronóstico, Temus 3.16, para este combate? Recordamos que los mipones son luchadores muy rudos, muy agresivos, muy duros. Y ahorita van a sacar la casta. Yo me inclino por el bando rudo. Vamos a ganar. Bueno, pues aquí estamos con el valiente, señoras y señores. Y ahora aparece ahí Okumura. Okumura aparece Máximo, movimientos delicados, insinuantes de este Máximo. Máximo que es facilito, ¿eh? Y ahí, la rueda de carro, golpe de antebrazo de Okumura. Hombres que llegaron a un duelo importante en el pasado, en el cual salió con la victoria Okumura. Metiendo el brazo perfectamente, enganchando ahí al rival. Y ahora Máximo yendo a las cuerdas. Ahora ustedes, sacando del rino Okumura. Y aparece Vangelis. Aquí viene Máximo. Y saca también del cuadrilátero a Vangelis. Amenaza a volar, Máximo. Lo piensa mejor. Y ahí queda. Con esa pose delicada, doctor. Maravilloso para ese elemento del Bolshoi de Moscú. Allá en el Palacio. Verdaderamente amables amigos, no pierdan ustedes de vista. Este que va a ser un tiro extraordinario. Bueno, la verdad que este nipón tiene lo suyo y sagrado. Está a la alza de manera que vamos a ver un tiro sensacional. De los japoneses, el más aclimatado y el que ha mejorado. El que ha superado. Hace años lo vimos llegar y ya son luchadoras en nipón, Maga. Efectivamente, doctor. Y aquí está justamente Okumura. Caliendo del rombo de batalla. Entrada de Yoshihashi. Atada al estilo arte marcialista. Con mucho cargo. Con mucha clase. Logrando dar en el blanco. Este que es el consentido de Fray Tormenta. El sagrado. Salva el primer obstáculo. No hacía el segundo porque ya venía justamente Okumura. Yoshihashi al combate. Salida de bandera. El azotón sobre el valiente. Ahí está Vangelis tratando de sacarle la rendición. Yoshihashi. Miguel Hinares. Aquí está el movimiento de Yoshihashi sobre el valiente. Vangelis se encarga de Máximo. Lo lleva al toque de espaldas. Ahí están los rudos regresando a la batalla. Emparejando esta contienda ante el asombro del qué bonito, doctor. Efectivamente, qué bonito está espantado. Está moviendo la testa. A ver, nada más. Está ese señor más deschavetado que el chapulín colorado. En un estado estílico agudo. Por Dios. Así lo ve el rudo Demus. Era cuestión de tiempo que los rudos sacaran el colmillo largo y retorcido. Y aquí lo tenemos, ganando esta segunda caída. Bueno, aquí tenemos justamente la repe que nos manda Chava Núñez. Y este es Yoshihashi. Nada más que es alto. En eso los japoneses llevan cierta delantera. En ese tipo de evoluciones. Hay un suplex clásico de los japoneses. Señoras y señores, navegación a 32 grados oeste, 4 grados norte. Somos terrícolas, mensaje ultra secreto. ¿Si es emoción? Si es. Espectacularidad. ¡Por Televisa Deportes, ayudemos a Monterrey! Se acerca la caída decisiva. Así que no te muevas. Porque el bando científico está en pos de la victoria. A como dé el lugar. Este domingo, 11 de julio, en punto de las 5.45 de la tarde. Arena Coliseo de Guadalajara. Sensacional lucha estrella. Toscano, Máscara Dorada y el Hijo del Fantasma. Para enfrentarse a los hijos del Averno. Efesto, Averno y Mephisto. Ah, y recuerda, niños en ring general, 5 pesos. Y en gradas y balcón, solo un peso. Te esperamos, no faltes. Esto es parte de la cartelera del Consejo Mundial. Este 18 de julio, festejamos una vez más el Domingo Familiar aquí en la Arena México. Pero este no será un Domingo Familiar cualquiera. Porque esta vez se desata infierno en el ring. 12 máscaras en juego. Todos en una jaula. Una máscara caerá, un nuevo rostro se dará a conocer. Y prometo que ese no seré yo. Infierno en el ring. Domingo 18 de julio, 17 horas. En la Catedral de la Lucha Libre. La majestuosa Arena México. No faltes, te esperamos. Señoras y señores, todo listo para lo que será la tercera caída. Está funcionando ya la dupla de los orientales. Oshihashi Okumura. En esta lucha, los australianos bien integrados con el ex campeón nacional semicompleto, Vangelis. Aquí está Okumura. Una risa ya irónica, sarcástica. Como muy dueño del escenario. Como no, si Magadón le dio alas. ¿Cuáles alas, doctor? Y Demus también. Bueno, ese Demus verdaderamente está. Machaleto payaso, por Dios. Fíjate, de repente le va a los rudos y de repente reconoce a los técnicos. Por Dios, por Dios, Demus. Eres para despistar, doctor. Para despistar. No, 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 no. Maga nunca ha despistado. Es rudo hasta para dar el gasto. Incluso cuando va al mercado Hidalgo, se pone sus moños. Cómo no, que cómo no. En eso te concedo razón, doctor. Bueno, aquí tenemos a Okumura discutiendo. Y este es el sagrado, Vangelis. Él también salió en la foto con esa discusión. Doble equipo. Viene Vangelis. A pleno en el plexus solar de su rival. Entrada de Máximo. El perfumado se duele. Qué bonito. Se queda espantado. Pues no ha tenido actividad prácticamente este monito de peluche. No, no, no. Peluche es lo más corriente, doctor. Es un ser humano, Magadán. Es un ser humano. Te debes de respetar. ¿Cuál ser humano, doctor? Es que es de pilas, doctor. Sí, es de pilas, ¿no? Por el tamaño. Sí. No le digas. ¡Ve nada más! 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 Bueno, pues se pasó las horas en el Salón de Belleza. Máximo. Y ahora es víctima de los ataques de este serenital. ¡Ah, beso para Yesihashi! ¡Ya le tocó su besote a Yesihashi! Y ahora el valiente. Unas tijeras ahí para sacar del cuadro y latera. Vangelis. Va a venir el valiente. ¡Atención! Están jalando a Máximo. El valiente llega con patadas y ahora el sagrado. Efectivamente, patadas encascadas por parte del sagrado. Viene el valiente catapultado justamente por el sagrado. Viene desde la tercera cuerda. Se lanza con ese mortal y quedan frente a frente estos dos hombres. Alfonso Morales Galeno. Efectivamente, vamos sagrado de Guadalajara Jalisco frente al de Kioto. Amables amigos, vean nada más. Mortal atrás, una plancha espectacular, sensacional, precisa, preciosa y efectiva. ¡Se llamaba! ¡Oh, acumula! ¡Qué forma de ascender! De este que es sagrado un luchador que el día de hoy Miguel Hinares y Rodríguez lo regaló con un mortal en la esquina suicida. Se acabó sacando la casta en el sagrado, llevando a su equipo a una victoria importante en este escenario labor mental Arena México. El máximo escenario del catch profesional público de toda la ciudad.